¡Gol! Gol de Nara López que adelanta Almanjeu en el marcador. Nara López, Nara que patina por detrás de la portería de Vicky Careta, sigue con la bola Nara. Nara que, como decíamos, ha vuelto a las pistas la pasada semana, debutando justamente contra el Liceo en Copa de Europa. Ha habido ahora una pérdida de bola y la va a aprovechar María Sanjurjo para anotar el primer tanto liceísta y subir el 1-1 al marcador. Detenerla. Se adelanta Alba. Se adelanta Alba, deja la bola fuera. Sigue Abril y despeja. Muy bien, Abril Alonso durante todo el partido bien plantada, muy seria, como siempre, bajo los palos. Lleva una para Ona, Ona para Nara. Nara que busca la entrada y remate de Ana Ullo que se fue fuera de la portería de Vicky Careta, pero gran ocasión ahora de las de Boada. Beatriz Gaetri. Recupera a Ona. Tres para dos, tres para dos, disparo y gol. Gol de Ona Castelville. Disparo desde la frontal del área en un tres para dos de la jugadora del Mangeu, que cortó una bola en ataque para plantarse delante de la portería de Vicky Careta. Dos a uno en el marcador cuando quedan cuatro minutos y medio de partido y los resultados en el resto de partidos de esta jornada. Son Voltrega uno, Telecable tres. Ha habido gol ahora del Liceon apenas el Comas. Joana para Ona. Ona a la que le roba la bola de nuevo Beatriz Gaet. Es María Sanjurjo, se la roba a Ona. Ana Bulló. Ana para Joana Comas. Va a ser la última del partido. Piden penalti. Piden penalti las jugadoras del Mangeu y así lo marcaba el colegiado. Son muy discutidas por todos, pero árbitro solo hay uno, así que va a tirar el penalti Joana Comas. Gol. Gol del Mangeu. Que se adelanta en el marcador por tres a dos cuando apenas quedan cinco segundos de partido. Y el conjunto de... Saca la quinta jugadora, Stanis. Beatriz Gaet para María Sanjurjo. Sanjurjo busca el disparo, la bola se va alta. Saca el Mangeu. Un segundo de partido. Esto se va a acabar así. Partido muy igual en todo. Hasta en falta 7-7. Y se lleva la victoria el Mangeu. Tres a dos. Y tres puntos que se quedan en el Polideportivo Municipal de Mangeu. Para másriedades. Fuerza el Mangeu. al comentarios. Tres a dos. Gracias.